Antes de que empiece el video amigos y amigas suscriptores, les quería decir que por favor si ya están suscritos al canal activen la campanita, esta campanita de aquí, con esto activado les avisara cuando yo suba un nuevo video, le dan click en recibir notificaciones y le dan guardar, y listo ya estará, y si son nuevos en mi canal pues suscribanse al canal haciendo click en este botón, bueno gracias empecemos con el video. Muchas gracias tío gilipollas por avisarme sobre que hoy vendrá Messi y Cristiano Ronaldo a San Andreas, y lo mejor es que los podremos ver. No es nada CJ, yo sabía que uno de tus sueños era conocer a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es por eso que te avise, porque unos amigos del aeropuerto me dijeron que hoy llegarían, pero vendrían sin que nadie sepa, solo nosotros sabemos que hoy ellos llegaran. Que increíble es esto gilipollitas, podremos ver a Messi y CR7, cuando los vean les diré que me den un autógrafo. Yo también, les pediré un autógrafo ya quiero verlos. Bueno vayamos al aeropuerto, a esperar que lleguen, vamos chicos. Subamos a la camioneta del tío gilipollas, yo manejo. Rayos estoy emocionado, esto de verdad será genial. Espero y lleguemos temprano, no recuerdo muy bien a que hora me dijeron que teníamos que estar en el aeropuerto, maldición ojalá y lleguemos, y ellos sigan ahí. Tranquilo tío gilipollas, ya verás que llegaremos a tiempo, y que estarán ahí. Oye CJ Junior, donde carajo dejaste a tu perro. Pues lo deje en la casa papá, con Charmander, él lo está cuidando. Ah está bien hijo. Mientras tanto en el avión privado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno señor Cristiano Ronaldo y señor Lionel Messi, ya en unos minutos estaremos llegando a San Andreas. Hasta que por fin llegaremos, si que nos hemos demorado bastante, pero lo bueno es que ya estamos muy cerca. Una vez que lleguemos, empezaré a comprar propiedades, ya que por esta ciudad, todo cuesta muy barato. Compraré casas, hoteles, autos, todo lo que pueda. Yo también compraré, esas cosas Messi, te voy a ganar comprando propiedades, ya lo verás. Oye papá y si llegamos y ya no estanquearemos. Bueno gilipollitas, la verdad es que no sé. Ya tranquilos, verán que llegaremos a tiempo, así que ya dejen de preocuparse. Es verdad lo que dice mi papá, sobrado llegamos, y si no llegamos a tiempo pues los perseguimos. Hasta que nos den su autógrafo y los podamos conocer. Bueno en unos momentos ya estaremos aterrizando en el aeropuerto de San Andreas, por favor manténganse sentados, en los asientos, y aún no se quiten los cinturones de seguridad. Muy bien, hemos llegado señor Lionel Messi, y señor Cristiano Ronaldo. Bueno y a que hora llegará el auto para que nos llegue al hotel. No se preocupe su agente de seguridad, ya hizo la llamada, para que la limosina venga a recogerlos, no es verdad Gordon. Claro ya la hice, no se preocupen, en unos segundos llegará, así que tranquilos señor Lionel Messi y señor Cristiano Ronaldo. Entonces solo debemos de esperar. Justo por ahí ya viene el auto, ven que fue rápido. Que extraño, eso no parece una limosina, más bien es un auto de policías, oye Gordon, ahí nos llevarán al hotel. Sí, claro Messi, ahí nos llevarán. ¿Pero qué rayos y ellos quiénes son? ¿Y por qué traen armas? ¿Qué está pasando? Eso te lo explico yo, pues nos presentamos, somos un grupo de personas que secuestramos, matamos, y robamos a las personas millonarias. Es nuestro trabajo, es para lo que somos buenos, y creo que estaría de más decirles para que estamos acá, creo que ya deben de suponerlo, no es verdad, Messi y Cristiano. Nos van a secuestrar a los dos. Si eso haremos, así que no pongan ninguna resistencia o tendremos que dispararles. Ustedes no secuestrarán a nadie, si alguno se mueve o intenta dispararnos, le dispararé en la cabeza a este puto payaso, así que ahora todos pongan sus armas en el suelo. Oye Gordon, ve llamando a la policía. Ja 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 ja, es mejor que bajes esa arma niña, no quiero que salgas lastimada, no me gusta lastimar a chicas tan bonitas, así que te pediré por favor, que bajes tu arma, solo lo diré una vez. No bajaré nada maldito payaso, ahora mismo bajen sus armas, o de verdad le meteré una maldita bala en medio de los ojos al payaso. Te lo advertimos, ahora tendrás que morir. Maldición Gordon, siempre te me adelantas, yo quería dispararle. Maldito Gordon, él estaba trabajando para ellos, como no lo vi venir rayos. Ya estamos cerca chicos, por fin los podremos conocer. Bueno bueno bueno, les explicaré lo que sucederá con ustedes dos, la cosa es así, ustedes tienen mucho dinero, tienen autos, aviones, motos, barcos, mansiones, joyas, islas, tienen muchas cosas. Lo que nosotros queremos es que todo eso, sea de nosotros, así que ustedes todo lo que tienen nos lo darán, y si se resisten, mataremos a sus lindas familias, y también a ustedes. Ahora les preguntaré, colaborarán con nosotros, si o no, quiero que sepan que la respuesta que me den luego no la podrán cambiar así que díganme, que responden. Si acepto, yo también acepto. Buena decisión mis amigos, ahora solo tenemos que esperar a unos compañeros y nos iremos. Estamos muy cerca de llegar, esto será grandioso, por fin los podré ver de cerca. Esperemos que estén ahí aún, quizás llegamos muy tarde. Vamos no digan eso, estoy seguro que aún siguen ahí, quizás recién llegaron. Si siguen ahí, aún no se van, que genial, ahora sí tendré su autógrafo de los dos, sí. Qué extraño, porque hay más personas, si solamente iban a estar Messi y Cristiano, quienes son esos tipos que están con ellos. Tienes razón CJ, a mí me dijeron que nadie más sabía que ellos llegarían hoy, solo nosotros cuatro sabíamos. Ahora veremos qué está pasando. Pero qué ha sucedido, hay una chica tirada en el suelo parece que está herida, y aparte hay otros hombres armados que rayos está pasando. Creo que esos hombres quieren secuestrar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿ahora qué hacemos papá? Creo que tenemos que ayudarlos. Y acaban de llegar más personas en esos autos. Oigan ustedes que hacen aquí, ¿y quiénes son? Chicos prepárense, esto comenzará ahora mismo. Ya saben que estamos aquí, moran malditos. ¿Qué demonios? ¿Quiénes carajos están disparando? Vayan a ver qué está pasando allá por atrás, ahora mismo. Ahí vienen, ya saben, mátenlos a todos. Ven de los putitos, disparenos a ver quién me logra matar. Eso es todo lo que pueden hacer, inútiles. Pensé que sería más difícil, ha sido muy fácil, ahora vayamos a poner a salvo a Messi y Cristiano. Malditos mataron a todos mis hombres, creo que es hora de sacar a mi juguetito, los voy a matar desgraciados. Ahora si estamos jodidos tenemos que salir de aquí ahora mismo. A ver pendejos, traten de dispararle a esto. Ahora si estoy lastimado, mierda, no me puedo parar, maldición. Pero como carajo, ¿de dónde saco ese tanque de lebra? Si que está de mente ese tipo. Maldito desgraciado atacarnos con un tanque, ahora me las pagarás, te mataré. Carajo por poco y nos mata, que bueno que fallo a la hora de disparar. ¿Quién dicen que fallo? Pedazos de basuras, yo nunca fallo, solo dispare mal a propósito, porque quería matarlos cara a cara, y saber quiénes fueron los desgraciados que asesinaron a mis hombres, ahora los voy a asesinar, jajajaja, nunca debieron de meterse conmigo. Rayos ahora si ya estamos jodidos, moriremos a manos de un payaso loco. Cierra la boca, bueno cuídense jajajaja, es la hora de que mueran. Mierda, ¿quién carajo me disparó? Fui yo payaso, que pensabas que me habían matado con solo ese disparo, como te dije que yo te iba a disparar lo cumplí, ahora te irás a la cárcel, por todo lo que has hecho acá. Maldita me las pagarás, todos me las pagaran, se acordaran de mis desgraciados. Muchas gracias de verdad, por salvarnos la vida. No fue nada Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, más bien oigan podrían dejarnos, que nos saquemos unas fotos con ustedes, y darles unos autógrafos a los niños. Dino Messi, y Ronaldo, y saben mejor que eso de sacarse una foto con nosotros, y un autógrafo, vayamos a nuestro hotel, y nos ayuden a probar nuestros autos que nos acabamos de comprar, y jugamos videojuegos. Y después nos enseñan la ciudad ustedes para conocer, que dicen. Claro aceptamos. Bueno amigos antes de terminar con el video, les quería preguntar a ustedes, de quien son fanáticos de Lionel Messi, Barcelona o Cristiano Ronaldo, Real Madrid, o si son fanáticos de otros equipos de fútbol, pueden comentarlo aquí abajo del video. Hola amigas y amigos, les invito que se suscriban al segundo canal que hemos creado donde estaremos subiendo dos videos diarios de mods, skins, vehículos, armas, islas, todas las modificaciones para el GTA San Andreas, el link del segundo canal se los dejo en la descripción del video, o si no solo escriban en Youtube, Rankido RJ, y les aparecerá gracias. Amigos y amigas suscriptores, como ya saben las personas que quieren salir saludadas en los videos, solo deben de seguir dos pasos, el primero es ir a nuestra página de Facebook, darle manito arriba y compartir el último video que hemos publicado, solo lo compartes y así te saludaré en el próximo video. La segunda forma de que te salude es que lees que te suscribas al canal, y dejes manito arriba en el video, y comentes cual fue la mejor parte que te gustó más o que te pareció el video, y al final de tu comentario pones el salúdame. Amigos antes de que se termine el video solo quería decirles, que si tienes alguna idea, para algún video loquendo, pues comentenla abajo del video, para poder hacerlo, gracias por el apoyo al canal, y recuerda que si tu saludo no salió, saldrá en el próximo video, solo sigue los dos pasos que dijimos anantes. Un saludo para Loquendo Goku 1994 Un saludo para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!